Coño La música inoxidable Expande tu memoria Reggaeton Al estilo de El 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 Combo Criminal Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mi se moría Pero veo que respiras Otra mentira Más Otra mentira más que me dices Ojalá esta historia fuera foto Pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Está mezclando Está mezclando DJ Moises A tu o con DJ Mario Y tu no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo De mi no te enamoras Ya no creo enamoras Sé que me perdí después de comerte Era picheo pa' volver a verte Y no te enamores Cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Era picheo pa' volver a verte No Yo te lo perdí a ti la primera vez Que tú era de vez en cuando y de cuando en vez Que no era pa' que te fueras el sentimiento Pero te volviste Pero te volviste mala tuya lo siento Tú sabes que soy un picheo Tú sabes que soy un picheo Que estoy por ahí a suiche No digas que algo te hice Si yo sé que tú estás loca Porque de nuevo te pise Y yo no estoy pa' relaciones Ni pa' darle explicaciones Menos pa' que me controles No soy el marido tuyo Yo soy el que te lo pone Te dije que era un polvo Pa' el amor estoy sordo Una vez lo intenté Pero eso del amor no lo soporto No lo niego me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chinga mojilla no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama El amor yo le huyo Y tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama El amor yo le huyo A mí no te enamores Yo no creo enamorar Sé que me perdí después de comerte Que habrá un picheo pa' volver a verte A mí no te enamores Cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte Estoy friado ya Baby no me hagas insistir Pa' volverte a sentir Sé que te deseo Me tienes la mente enfermiza Pienso en tus sandizas Pero más en el bellaqueo, eh-oh Pero me vienes a negar Lilima, tu cuerpo es un delir Y yo quiero comerte ese candy Imagínate que tú hubiese mal Y yo voy a hundir al Titanic Si tú eres una enferma igual que yo ¿Por qué te haces la que no? Dime a quién fue la idea de hacerlo dentro de un avión Tú eres una ninfomania con mi opinión Porque si no es de sexo no hay conversación Pero aún no fue el mismo igual que yo Porque te haces la que no Si los vecinos nos vieron follando en el balcón Tú eres una ninfomania con mi opinión Pero me vienes a negar después de tantos bella, eh-oh, eh-oh Que tenemos en el asiento de atrás En los Week Andes Te Zangueo, eh-oh Y ahora me vienes a negar después de tantos bella, que oh, eh-oh Que tenemos en el asiento de atrás En los Week Andes Te Zangueo, eh-oh Eh-oh, y ahora me vienes a negar Le daremos en la madre Que te quede claro Somos Que vuelva otra noche De discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero Que vuelva otra noche más Fumando creepy en la yuca En no llegada Esto es que lo rompo discoteca Entramos pa' la disco La pistola y la seta Mirando malo soy yo Mirándote la tete, baby El mundo en el maleanteo Y la baby perreando Y pendiente al botelleo Par de mordillos mirándonos feo Pero dame una razón Y te va a dar muerdeo Gente, le gustan los maleantes Peleando de hoy caminante Perréame como antes Hoy es viernes, hoy se bebe y se jode Es la que encima va todo el que me incomode Tu mujer está loca de que yo me la rompe Y yo soy más perro que el mismo que tope Discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero Que vuelva otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero Que vuelva otra noche más Reggaetón de alto maleanteo Para que disfrutes al máximo con nosotros Y dime cuándo será El día que por fin andes sola Y avísame si él se va Y te salgo a buscar No importa la hora Y dime cuándo será El día que por fin andes sola Y avísame si él se va Y te salgo a buscar No importa la hora Veinticinco ocho pa' ti bebecita Puesto pa' hacerte to' lo que tú necesitas Le guste duro pero también despacito como Ponce Ya tan rica no falla una clase de coffee Recuerda que el que come callao Repite baby yo que soy esmayao Pa' robarte yo salí en macarao Y ese culo se va secuestrao Y es que tú me juqueas como un maris Siempre le llegas a mí hasta el party Con él tú te enojas Conmigo te mojas Robo como el lobo a la caperucita rojo Cuando nos cogieron bellaqueando En la parte atras del carro Ese cabrón seguía llamando Normal siempre fue un charro Cuando nos cogieron bellaqueando En la parte atras del carro Ese cabrón seguía llamando Normal siempre fue un charro En los visuales Miguel Mendes La imagen HD El Combo Criminal No te puedo ver Sin quererte tocar Podemos resolver Tú solo da la señal Si es por mí donde sea Después que nadie vea Lo nuestro es un secreto Y eso no se negocia Y apenas te toqué Y ya estaba mojada No podemos comer Pero no digas nada Y apenas te toqué Y ya estaba mojada No podemos comer Pero sin decir nada No podemos comer Pero con discretion Envíame el ping Y yo le llego al location Rapeo los condones en el gaspecho Y te caigo en cinco minutos En el full inyecto Porque yo te tengo Y tú me tienes Bien bellaco Yo voy por y con los filly Y los mochillos Un par de sacos Pa' que quememos Bebecity Y nos comamos Y después arrebatadito La patita nos echamos Mío mirándonos Mío mirándonos Deseándonos Calentándonos Y apenas te toqué Y ya estabas mojada Nos podemos comer Pero sin decir nada Pero no digas nada Y apenas te toqué Y ya estabas mojada No podemos comer Pero sin decir nada Tim alto rango Tú te imaginas Chica tú y yo En el asiento Otra sudando en la VM Sontan hasta las memorias Haciéndolo Que ella se la cara Que pone cuando te vienes No hay nadie Como tú Que fácil me puedes armar Estás lejos de ti Me va a matar No te vayas aún Que en otra cosa Me falta por verte Yo voy a amarte También darte lo fuerte Háblame de ti Que es la que hay Cómo se siente Vi tus fotos Cuando me metiste Bien dura como tú Quieres que no te comente Tú eres igual que yo En el amor No he tenido suerte Pero no impide Que yo quiera verte A tu nombre Siempre me mato Dicen que la curiosidad Mato al gato Las otras son regular Baby tú eres gelato En poner más bella Que él tiene un bachillerato Contigo que no force Las otras son parking Como dicen en Ponce Y tú estás fría En todos lados Como Frozen Picheas de estos trillitos Esas prendas son de bronce Van a Chile Y te afrontean con el muerte En lo nuestro es algo serio Quiero verte de frente Recuerdes el misterio Tú sabes que contigo Me voy a criterio Cómo hacer cositas Aunque no llegan a ser yo En las redes yo te sigo Y tú me sigues Sube fotos en panty No quieres que te eligues Mi fanática Aunque los fanáticos investiguen Que mucha mierda en el tema A ti te escriben Y en las redes yo te sigo Y tú me sigues Sube fotos en panty No quieres que te eligues Dale, dile Que tu gato se llama Carlos Pero conmigo es que tú te la vives DJ María El criminal A dúo Con su compinche DJ Moisés González Que lo tiene aprendiendo sal Flotelo a descapar Cuando bebe, bebe, bebe Hace cosas de la que ya no se atreve Cuando bebe, bebe, bebe Cuando bebe, bebe, bebe Hace cosas de la que ya no se atreve Cuando bebe, bebe, bebe You're kings, baby Y tú la ves en el VIP Con botellas rosas Y ella tiene de yo Sepa y Fuleteo el closet Cuando se lo hago Yo la pongo en todas las poses Siempre está pidiéndome Que la destroce Baby, yo a ti te obedezco Eso abajo tú me desco Y tú lo hagas en el jet Y si contigo amanezco Vuelvo y te lo meto Baby, te prometo Que si te puertas bien Te hagas el cuerpo completo Ella no lo necesita Pero eso es la moda Se lo di en la primera Si te ya no quiere boda Ella le gustan todos los capos Que mueven la droga Si te duermen se lleva Todo eso es una ladrona You're kings Le gusta fumar Le gusta bailar y rodear Después de pan de popa Se quita las ropas Ella perrea, descansa Nunca se cansa Conoce todos los pases Hasta el DJ en la pauta Tiene todos los feelings Como si estuviese en Jamaica A Oroza, su fin No le interesa otra marca La reina del party La nena de papi Le gusta el cabeceo duro Dentro del bujado Cuando bebe, bebe, bebe Hace cosas de las que ya no se atreve Cuando bebe, bebe, bebe Uh, 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 uh Cuando bebe, bebe, bebe Hace cosas de las que ya no se atreve Cuando bebe, bebe, bebe Cuando bebe se convierte en otra Te quedan bien los tacos pero es mejor si yo Miguel Wiki con la pelta y le sube la nota Puede tener miles para la cama, sé quién la pone Está bueno pero sé que le gusta la maldad Quiero terminar la noche conmigo en la oscuridad Se viste de cabalito, lo lujo y esa edad El amigo tenía fantasía y yo se la hice realidad Así que venga, hoy yo quiero verte Aprovecha el tiempo que no se devuelve Si supiera que estoy siempre estoy pendiente Vamos a portarnos mal y olvídate de la gente Quiero hacerte mía, solo mía, bebé Sigo con las mismas ganas, quiero volverlo a hacer Billy, casi no se muriaga Pero si fuma, completa se la traga Nadie le debe porque tú se lo paga Por ir dominicana, me puse hoy No lo repite mañana, yeah No quiere ver, soy la boca Solo tenés noche loca Dale de la que le toca Que como ella hace un poca, yeah No quiere ver, soy la boca Solo tenés noche loca Dale de la que le toca Que como ella hace un poca, yeah Cuando bebe, bebe, bebe Hace cosas que es la que ya no se atreva Cuando bebe, bebe, bebe Oh 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 Se ha mentido, pero solo pa' pasarla bien Esta no es su primera vez Y del uno al diez yo le doy cien Madre, digo que está rica, mi mirada ya lo dice Ya sabe que la tiene de los quince Tenía un tatuaje de la muerte en el bice Quiere que adentro ella capitalice Yo sé que es prohibido, pero yo te sigo Hay algo que me tienta y a ti también Me saqué su abrigo, luz y su vestido Huele a Puerto Fino, mala la bebé Cuando ya te la quiere janguear El Lambo quiere guiar A la otra baby la mira mal Quiere que la lleva bien al mar Mi corazón mero no siente dolor Nunca, nunca Por eso no dejo que entre el amor Nunca La mente y tú me mientes Culpable para el inocente Ve de qué rico se siente Cuando unimos al puente Mi corazón mero no siente dolor Nunca, nunca Por eso no dejo que entre el amor Nunca Yo miento y tú me mientes Culpable para el inocente Ve de qué rico se siente Tal vez somos un accidente Prendimos pa'l de fila y le dimos la corona Bebé, yo soy tu román y tú eres mi Madonna Tienes corazonero y a ella no lo tiene rojo Ya hay heridas que no te abren la piel, te abren los ojos Si tú eres un pecado nunca me voy a confesar No esperes la llamada que tú al ver te voy a testear Un año y un demonio, eso nunca va a cuadrar El sexo es como un kilo, solo quiero coronar En el secreto te la gana, tú lo sabes y yo lo sé Mi cuerpo es mi roja, me aunque cuando probé Soy adicta de tu piel, como de la puta 10 Pichate y no me ponche, después que te la saqué En el teléfono me tiene guardao Como la amiga que tiene a su lado Son par de meses pero no lo pillao Es un secreto, todo esto es callao Mi corazón de reno no siente dolor Nunca, nunca Por eso no dejo que entre el amor Nunca Yo miento y tú me mientes Culpable pero inocente Bebé, qué rico se siente Tal vez somos un accidente Diseñador gráfico Miguel Mez La imagen HD El combo criminal Con el reggaetón más sonado del momento Ok, suéltalo Te pienso desnuda Luego me dan ganas de probar Quitame una duda ¿A qué sabes en la intimidad? Regálame una noche nada más Creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas Lo que se esconde en mi sabana Yo no soy hombre de aparentar Solo déjame ir Bienvenida Dame un poco Un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Estando bien loco Bien loco Imaginándome que te toco Bienvenida Dame un poco Un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Estando bien loco Bien loco Imaginándome que te toco Pa' que la luna llena Con la cama vacía Más que buena Tú estás pa' darte una partida Si te da curiosidad Compré mi fantasía Para poderte hacer Todo lo que decía Prueba mi veras Cómo terminas Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me dejaras Tenerte encima Tú eres el fuego Pegado a tu foto Estando bien loco Bien loco Imaginándome que te toco Baby dame un poco Un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Estando bien loco Bien loco Imaginándome que te toco Regálame una noche na' más Creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas Lo que se esconde en mis sabanas Yo no soy hombre de aparentar Solo déjame entrar Baby no perdamos tiempo Y atrévete Compartamos esta noche En un TVT Solo estamos tú y yo En mi habitación Te vamos a hacer Y es que con esa mirada Yo me mormí Porque esta noche Solo tú ya la saco pa' ti Baby yo quiero besarte toda Baby yo quiero comerte toda En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea Y parecemos fugitivos en la habitación Cuando se dan nubes caigo en la tentación Es pura perversión la story Soy pura adictiva como Molly Y es que tú eres mi J-Lo Mi paloma Tienes 20 pero chinga como cuarentona No soy tu dueño pero soy el que te doma Y si tú eres la portería yo soy Maradona Yo te como tú Tú nunca pasas de moda Nos sigamos disimulando Que tu cuerpo me está llamando En mi habitación En mi habitación Yo te amo Gracias por ver el video Solo me está llamando Y si tú eres mi habitación Y yo te amo Y si tú eres mi habitación Yo te amo Yo te amo Gracias. Gracias. Gracias.